Con un saldo más que positivo, ¿no? Sí, positivo porque se ganó, porque hay que saber que en la primera fase hay que ganar, que los goles no sirven, por más que ganes un a cero en el minuto 90 es lo mismo. Nos vamos felices porque hicimos el mismo trabajo de siempre, que tenemos la pelota en nuestros pilas, la trabajamos muy bien y cuando no tenemos, corremos todos y bueno, eso se da a la mitad del grupo. ¿Esperaban algo más de la liga sobre todo en el primer tiempo o es el partido que ustedes imaginaban? No, sabíamos que ellos por afuera jugaban muy rápido, que contragolpean muy bien y si perdíamos la pelota se nos iba a costar y bueno, quedó demostrado que en los 10 del segundo tiempo nos salieron rápido y nos costaba un poco, pero después nos acomodamos un poco y me parece que en el primer tiempo se habríamos ido con una situación más. ¿Le costó más porque la liga se acomodó mejor o porque ustedes estaban cansados después del ritmo del partido contra Boca, ahora es el primer tiempo, guerrieron todos? No, el ritmo del primer tiempo, más que nada, que hicimos todo, me parece que 40 minutos del primer tiempo nos habían llegado a hablar porque la única situación que tuvieron, no sé, es el final, pero después era todo nuestro, tuvimos dos o tres situaciones para convertirnos, pudimos hacer, queríamos hacer el segundo para descansar un poco más con la pelota y bueno, después sabíamos que es un equipo que juega bien, que tiene, está hace mucho tiempo jugando en la Copa Libertadores y que iba a manejar el partido y bueno, nosotros lo hicimos bien y que seguimos de la misma manera. Vos sos uno de los que más despliegue tiene en este equipo, ¿Cómo te imaginás el continuar de los campeonatos por la Copa y por el campeonato? Porque jugando con este ritmo va a ser difícil que mantengan el nivel físico, ¿no? Sí, seguro que hay que trabajar en el nivel físico, hay que descansar mucho, estar mentalizado de que vamos a jugar muchos partidos, sabíamos y bueno, si no hay gente afuera que tiene ganas de jugar y que va a estar preparada a la misma altura que nosotros y bueno, ojalá que cuando necesitemos estén y que sabemos que van a estar en cualquier momento, chicos. Gracias.